¡Ay, como ganta los argentinos! Vamos a subir una chica aquí a la isla, a la tradicional isla mexicana. ¿Quién se sube? ¿Quién se sube? ¡Dení, dení! Uno que se supe las canciones lindo y bonito Uno está chiquiando Y todo lo que me hace mejor es Esa me merece, es eso Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde eres? De Cali. Saire. Bueno, y eso no puedo decir. Mira, te presento a Sergio. Bonito. Alex. Arturo. ¿Te llamas? Belén. ¿Te llamas? ¿Te llamas por aquí? A que para ver es con su hijo. Mira, vamos a cantar una canción. Que no estoy muy seguro si se conozca en Argentina. Pero ponemos la canción que siga conocida. ¿Ok? ¿Se me acertás?